La playa de Belén es uno de los afectados por el paro armado, la zozobra de sus habitantes en la constante. No ha habido forma de abastecerse y el confinamiento empeora, por lo que su alcalde lanza un llamado de auxilio para poder llegar con ayuda a sus corregimientos. Estamos es lanzando un SOS para hacer ese cordón humanitario que nos permita a nosotros como mandatarios y a todos los organismos llevar esas ayudas hacia los corregimientos de La Vega de San Antonio y el sector de Aspasica que ha sido el más golpeado por esta confrontación que se viene presentando. Al problema se suma el temor por una emergencia sanitaria pues en la cabecera municipal hay acumulación de basura dentro y fuera de las casas ya que los carros compactadores no han podido llegar al relleno sanitario en Ocaña. Se puede estar presentando pues toda vez que el pasado lunes no se pudo hacer la disposición final de las basuras, mañana viernes por obvias razones pues tendremos que también decirle a la comunidad que no saque sus basuras a la calle, mas sin embargo esperamos que el próximo lunes ya tengamos pues una voz de aliento, un panorama totalmente diferente en nuestro municipio. La playa es uno de los destinos turísticos de Los Ocañeros, sector que se presume se verá afectado, de continuar la situación para el próximo fin de semana.